Repite conmigo, Hakuna Matata. ¿Qué? Hakuna Matata, o sea, no te angusties. Hakuna Matata, vive y deja vivir. Hakuna Matata, vive y sed feliz. Ningún problema debe hacerte sufrir. Lo más fácil es saber decir. Hakuna Matata. ¿Hakuna Matata? Sí, es nuestro dicho. ¿Qué dicho? Ninguno, no te lo he dicho. ¿Sabes, chico? Esas dos palabras resolverán todos tus problemas. Sí, fíjate en Pumba, por ejemplo. Verás. Cuando era muy pequeñín. Cuando era muy pequeñín. Muy bonito. Gracias. Notó que su aliento no le olía muy bien. Los demás deseaban alejarse de él. Hay un alma sensible en mi gruesa piel. Me dolió no tener un amigo fiel. ¡Qué gran dolor! ¡Tu mal dolor! ¡Era un gran deshonor! ¡Qué más caen, lador! Y me deprimía. ¡Vaya que sí! ¡Cada vez que... ¡Pumba! ¡Que hay niños delante! Ah, lo siento. ¡Hakuna Matata! ¡Qué bonito es vivir! ¡Hakuna Matata! ¡Viva y se feliz! ¡Ningún problema! ¡Debe hacerte sufrir! ¡Sí, canta pequeño! ¡Lo más fácil es! ¡Saber decir! ¡Hakuna Matata! ¡Bienvenido a nuestro humilde hogar! ¿Vivís aquí? ¡Vivimos donde queremos! ¡Sí! ¡Y vivimos como queremos! ¡Es precioso! ¡Qué hambre tengo! ¡Y yo podría comerme a una cebra entera! ¡Se nos han acabado las cebras! ¿Hay antílopes? ¡No! ¿Rinos? ¡No! Verás, chicos, si vives con nosotros, comerás como nosotros. ¡Eh! ¡Este parece un buen sitio para desenterrar comida! ¿Eh? ¿Qué es eso? Gusanos. ¿A ti qué te parecen? ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Mmm! ¡Sabe a gallina! ¡Viscoso, pero sabroso! Son manjares poco comunes. ¡Mmm! ¡Picón! Con un agradable corjier. ¡Aprenderás a tamponearlos! ¡Te lo digo yo! ¡Esta es la buena vida! ¡Sin reglas ni responsabilidades! ¡Uy! ¡Uno relleno de crema verde! ¡Y lo mejor de todo! ¡Sin angustias! ¡Sírvete! ¡Está bien! ¡Hakuna Matata! ¡Viscoso, pero sabroso! ¿Lo ves? ¡Hakuna Matata! ¡Hakuna Matata! ¡Hakuna Matata! ¡Ningún problema! ¡Debe hacerte sufrir! ¡Lo más fácil es! ¡Saber decir! ¡Hakuna Matata! ¡Hakuna Matata! ¡Hakuna Matata! ¡Hakuna Matata! ¡Suscríbete!